La gran oportunidad yo diría que es abrir las puertas a un espacio que durante muchísimos años ha estado cerrado al público, a los ciudadanos en general del distrito y del barrio de San Gervas y Galvañ en este caso, y es la oportunidad de abrirles los jardines para que puedan ver un poco, hacer un tastet de lo que pueden ser estos jardines cuando definitivamente se abran para el uso de todos los vecinos. Las intervenciones que se van a hacer y que se van a llevar a cabo son muy en el sentido de mantener lo que hay porque sería desvirtuar precisamente la gran gracia que tienen estos jardines como espacio de paz. ¡Gracias! ¡Gracias!